Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Lunes de carnaval, che, en vivo por la televisión pública. Bueno, en un ratito nomás arrancamos a charlar en el living de Desiguales con Juan Grabois. Porque Nico Fiorentino nos va a contar cómo quedó la escena dentro de la propia interna del Frente de Todos. Después de la mesa política del jueves, pasaron cosas en el fin de semana. Y además siempre es interesante saber, más que las respuestas, qué preguntas se le hace a la dinámica política de todos los espacios de cara a un año electoral. Con Juan Grabois vamos a hablar de eso. Y además Juan Grabois tiene un reclamo muy interesante y muy fuera de agenda. Él dice, los y las dirigentes de las clases populares no tienen la representación que debieran tanto en el Congreso, en las listas, en las candidaturas. Bueno, ahí cada vez que se inserta en la agenda la discusión de clases, me parece que es interesante para compartir. Y después viene el Ministro de Educación, Jaime Persic. Hay una deuda muy importante alrededor del debate público en la Argentina y tiene que ver con la calidad de esos debates. Y en educación y en salud especialmente. Un caso puntual, bueno, la repitencia. La repitencia, si repetir o no repetir, está bien o está mal, se comió todo el debate. Pero detrás de todo eso hay un montón de cuestiones para discutir sobre el aprendizaje. Los procesos de aprendizaje que todos los exámenes, todas las estadísticas dan, que van para atrás. Pero sin embargo se sigue repitiendo la misma fórmula. La sensación es que la organización del sistema educativo es autónomo. Y nada tiene que ver con el camino que hacen los y las estudiantes para salir mejor preparados para la vida adulta, por decirlo de alguna manera. Y atención con lo que nos trae Luber Toia, hoy en Desiguales. Otra muerte sospechosa en la causa de Alesio. Y la pregunta es, ¿están silenciando personas importantes antes del juicio oral para tapar todo lo que implicó efectivamente ese caso? Bueno, nos vamos a enterar de eso en un ratito nomás con nuestra querida compañera. Nos vamos a la mesa rapidísimo. Así aprovechamos bien el tiempo. Desiguales, beso grande para Lu, que anda disfrutando de los carnavales. ¿Cómo andan? Muy bien. Todo bien, todo tranquilo. Qué discusión histórica la representación de los sectores populares en los organismos de poder, ¿no? Sí. Cuánto espacio para el sistema y cuánto espacio para la representación un poco más real. Y después la otra pregunta es si los votos a una persona son representación real o no. Bueno, totalmente. Dejó una definición hace poquito en una entrevista a Juan Caraboy bastante provocadora, como suele ser él. Él dice, bueno, en eso estoy de acuerdo con mi ley. Hay una casta política y hay que darle pelea. No estoy de acuerdo en el cómo. Sí, de hecho, vos fijate que históricamente el peronismo, el armado de listas, es verdad que las organizaciones sociales son un emergente más de los 90 en adelante. Pero históricamente el lugar, el espacio de representación menos sistema, si se le puede decir así, y ahora van a entender por qué le pongo tantos peros, era la CGT. Digamos, quien siempre tuvo representación en las listas del peronismo, o en general, era la representación sindical. Después discutamos si eso es sistema o no es sistema, si es representación más popular o menos popular. ¿Qué te dejó, el jueves fue la mesa política al frente de todos, qué te dejó con el transcurrir de los días del fin de semana? Bueno, me parece que lo que nos dejó a muchos, que son un montón de preguntas y pocas respuestas. Algunas preguntas. Hay dos cosas muy concretas. Se va a armar una comisión para pedirle a Cristina que sea candidata y todos los que participaron en la reunión se fueron con la sensación de que el presidente Alberto Fernández quiere ser candidato. Ahí se genera un primer interrogante y es, y si los dos dicen que sí, ¿cómo se resuelve? Sí. Hablando un poco de la comisión, a mí me cuesta creer que no es parte de un operativo clamor un poco autoinfligido. ¿Y por qué lo digo? Las dos personas que plantearon la reunión... Cuando hablamos de una comisión, estamos hablando de un grupo de personas que vayan a plantearle a Cristina Che, revisá un poco tu... Cuyo armado... Sí, por sentarse con la vicepresidenta a ver si lo que ella dijo públicamente, que no iba a ser candidata a nada, es una decisión tomada o es revisable, básicamente. Ahí aparece un primer interrogante. Por estar proscripta, ¿no? Porque se discutió mucho, incluso algunos integrantes del propio gobierno siguen diciendo que Cristina no está proscripta, que es una decisión de ella. Sí. Ahí un primer ítem a tener en cuenta es quiénes van a integrar esa comisión. Digo, ¿van a ir los mismos representantes que sentó Cristina en la mesa o van a ir representantes de los distintos sectores? ¿Qué quiero decir? Para ponerle nombre y apellido, no es lo mismo si van Yasky, Guado de Pedro y Sergio Palazzo a pedirle a Cristina que sea candidata, y otra cosa es que vayan, no sé, Sergio Massa, Santiago Cafiero y Máximo Kirchner, por decirlo de alguna manera. Parece que tiene un punto de cuestión. Yo digo autoinfligido porque a mí me cuesta mucho pensar que esa propuesta no tenga su aval, teniendo en cuenta que quienes lo propusieron en la mesa, que fueron Sergio Palazzo y Hugo Yasky, habían estado la noche anterior con Máximo Kirchner. Bueno, digo, está en un mensaje de WhatsApp de saber si Cristina quiere o no ser candidata. Entiendo que hay un valor político distinto, entiendo que no es lo mismo si la mesa del frente de todos se lo va a plantear, ya no es solo el kirchnerismo, pero ahí queda una primera sensación. ¿Pero cómo retrocedes ahí lo que dijo Cristina el 6 de diciembre? Para mí se puede retroceder. Si la escuchás bien, las condiciones que plantea para no ser candidatas no son tangenciales, digamos. Ella dice, yo no voy a ser candidata porque me están condenando para que no sea candidata y el frente de todos no le serviría tener una figura que digan, tiene una condenada. A mí la idea de que... Se le pone un condicionamiento a todo el recorrido electoral del propio frente. Porque el peso, digamos, la implicancia política que puede tener a Cristina en la lista, condenada o procesada, yo no le veo una diferencia tangencial desde el punto de vista del impacto mediático. Digamos, que esté condenada en primera instancia o no. Porque mediáticamente ya estaba condenada desde antes. Sí, pero ahí aparece la figura, o el caso Lula, ¿no? Que era el candidato que no se preocupó por construir una alternativa frente a ese condicionamiento del Poder Judicial y después no le alcanza para trasladarle a Haddad toda su representación y, bueno, gana las elecciones Bolsonaro. Sí, aparte teniendo en cuenta que probablemente en las próximas semanas Casación empiece a jugar, ¿no? A mover las piezas. Y no va a ser solo vialidad ahí, sino va a tener probablemente otro sur los auces, hay que ver... Claro, por eso ahí aparece el uso de dolor futuro también, ¿no? Exacto. Ahí aparece la proscripción más real y palpable, si hubiese un fallo firme. Hoy lo que plantea Cristina es una proscripción más de carácter político. O sea, si yo muevo esto, van a hacer esto. Pero, ¿sabes lo que hoy me planteó un dirigente en función de la pregunta que hacía Luciana? No sería retroceder. En todo caso, si hubiera una situación de movilización tan importante, un reclamo de las bases tan importante, sería como, bueno, decidirse ocupar el lugar histórico que la situación le demanda. Entonces ahí ya no sería volver atrás sobre esos dichos. Eventualmente la escena política es tan dinámica que quién puede decir... Probablemente, lo decíamos fuera de aire, Nico, ¿no? Quizá con mantener la centralidad dentro de la escena ya es un montón. Sí, bueno, yo tampoco sé si neces... O sea, la centralidad evidentemente la tiene. Es cierto que esta comisión, solo al hablar de esta comisión, le aumenta esa centralidad. Del lado del presidente Alberto Fernández, lo que plantean es, en cualquier escenario, sin Cristina, no hay ningún candidato o no hay ninguna figura dentro del frente de todos que mida más en las encuestas hasta ahora. Es decir, si vos hacés cualquier escenario sin Cristina, decís, bueno, Guado de Pedro, más, así, digamos, ninguno saca 10 puntos de ventaja por encima del resto. Entonces le dice, ¿yo por qué me voy a bajar ahora? Ahí el planteo que le hacen es, bueno, el techo. Sí. Es cuánto del costo político de la gestión o del desgaste político que genera una gestión absorbe él y absorbería cualquier otro candidato. Hay otro tema, Nico, que me parece que se va a empezar a trabajar fuerte en esto y es la valorización de la gestión. Evidentemente, si el presidente es candidato, su gestión va a estar en el centro de la discusión. Sí. Si la valorización, si vos no ganás la pelea por el valor de esa gestión, es un tema. Tenés a toda la discusión pública alrededor de algo que no pudiste poner como positivo. Después hay un punto a discutir que es el sistema. Hay un sector que dice no se puede ir a una paso contra el presidente y otro sector que dice el presidente nunca dijo que no se puede hacer una paso contra él. Pero si querés, escuchá a las personas hablando en lugar de escucharme a mí. Que los chicos puedan pasar de año en la provincia de Buenos Aires, un tema que se discutió en la provincia de Buenos Aires, con hasta 16 materias previas. O sea, podés deber años anteriores. El informe que vamos a jugar dentro de un ratito. Es como un spoiler. Es como un spoiler. Es un adelanto. Viene enseguida el ministro de Educación, Jaime Persique. Vamos a charlar sobre eso también. No, hay otro escenario posible y es que no sean ninguno de los dos los candidatos y que jueguen con delegados. Y ahí lo que me decían que era, por ejemplo, si el presidente Alberto Fernández no jugase él, pero jugase con alguien. Le podemos poner nombre y apellido, si querés, querés jugar. A ver. Daniel Scioli. Sí. Y Cristina Fernández de Kirchner pusiese a un delegado que no sea ella. ¿Querés jugar? Sí. ¿Juado de Pedro? Sí. Bueno, ¿qué ganas ha pasado? Bueno, es que decirlo ahora también, falta todo el recorrido. Ahí sí me parece que falta bastante para empezar a generar... Ah, ¿no querés jugar? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Querés ver el informe ahora? Dale. Ah, sí, te saco. Mirá donde saco. Por supuesto se planteó un debate respecto a cómo desarrollar el formato electoral. Desde nuestro sector y varios compañeros más, digamos, que quizás estaban en otras representaciones, plantearon que sería inconveniente realizar un proceso de paso en el caso de que quien fuera candidato sea el presidente. Alberto Fernández no ha dicho si va a ser candidato en la interna del Frente de Todos, que él mismo viene sosteniendo debe ocurrir para fortalecer la participación del Frente, para ser competitivos y para que el pueblo elija quien quiere dentro del Frente de Todos continúe el próximo mandato si es que el pueblo nos acompañe. Si el presidente decide ir por su reelección, que es, digamos, lo que puede hacerse una constitución, eso está fuera de discusión, bueno, se complica un poco para el peronismo que alguien compita contra el presidente de la nación. Entonces, bueno, esa estrategia en la que no hubo, digamos, un acuerdo, pero está buenísimo que lo podamos charlar con sinceridad. Es una estupidez, él tiene que ser candidato y punto. Y si alguien quiere ser candidato, que siempre se inscribe, yo calculo que debe estar rondando el 20 de junio, más o menos, la fecha de inscripción de candidatura, se inscribe mil y a competir. Como que están todos hablando con delicadeza, como diciendo, bueno, la constitución de la niva, dices una pelotude. Está una gilada. Básicamente. Un último dato, lo que sí te puedo garantizar es que el presidente Alberto Fernández está en campaña. Digo, está en campaña, lo podés ver, que va, digo, más allá de los viajes y eso está en mucho contacto con gobernadores, intendentes, qué necesitas, qué hora te falta terminar, algo muy básico para quien está en campaña ejerciendo el poder. Bueno, es el presidente de la nación y tiene que salir a mostrar y ponderar su propia gestión política. Y no está mal tampoco querer ser candidato y querer ganar una elección, digo. Bueno, nos vamos al living, ¿eh? Ya está Juan Grabois esperándonos, es referente del movimiento de trabajadores excluidos y del Frente Patria Grande. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andamos? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Yo intuyo, y además por haberte escuchado en los últimos días, que todo el tema de la mesa... Me aburre un poco, o sea, me interesa la mesa de los vecinos del barrio, que lo pueden comprar. Está bien, pero bueno, es el lugar que la política se da para tratar de tomar definiciones. O en todo caso, ¿qué preguntas? Es mentira eso, primero. ¿Qué es mentira? Que en una mesa de 32 tipos se toma alguna definición. O sea, si te crees eso, no entendiste nada. No se toma las definiciones ahí. Pero no veas la foto, viene de un proceso que le ha costado muchísimo al espacio político juntarse. Fueron cinco horas y con discusión fuerte. Yo no creo en nada de eso. A mí me parece... Me aburre, ¿qué querés que te diga? Me parece que son discusiones así, bizantinas, en un contexto en el que hay que plantear propositivamente cómo vamos a mejorar la situación de nuestro pueblo, que la está pasando mal, este año y los próximos cuatro años. Y que el tema de la estrategia electoral no se va a resolver en ninguna mesa. Eso es lo que yo pienso, no puedo equivocar. Pero entonces, ¿cómo debería resolverse a tu criterio? Era una genuina expresión de la política. Pero acá hay cuatro o cinco personas que tienen el poder para definir lo que hay que hacer en el país. Y no todos los que estuvieron en esa mesa forman parte de ese grupo. Y muchos que no estuvieron, sí forman. ¿Cómo quieren, Juan? Para decir algunas cosas que vengo escuchando, me parece que son interesantes. Me parece que a Cristina no la entienden. Ni siquiera la entienden los cristinistas. Esto de que hay un operativo clamor aceptado por ella es absolutamente falso. Eso es absolutamente incompatible con la personalidad de Cristina. Nunca mandaría a nadie a hacer un operativo clamor a favor de ella. ¿Esa es tu interpretación o es lo que vos certificás que... Yo estoy convencido, desde luego no tengo la verdad revelada. Pero cada uno dice su interpretación. No veo ninguna posibilidad de que una persona que es frontal, como ella, mande a nadie a hacer un operativo clamor. Sí veo que hay como dos grupos. Están los que genuinamente quieren que ella sea, no me cuento entre ellos, y están los que han vivido políticamente colgados de las tetas de Cristina durante 20 años y siguen con la patente de Corzo. Entonces, si no hablan de Cristina, no existen porque no se les caen dos ideas. Dos grupos. Tampoco creo pertenecer al segundo. Es decir, yo creo que Cristina fue muy firme en lo que hizo, que ella tiene una perspectiva histórica, en una perspectiva coyuntural. Fue dos veces presidenta. La única cucarda que le falta para terminar la serie de Netflix es ir presa. Perón fue preso. Yrigoyen fue preso. Y Cristina, por lo menos un día, presa la van a meter. Te lo firmo acá también. Un día presa la van a meter. ¿Por qué? Porque es el que lucha contra los intereses fácticos. Los intereses fácticos se la cobran. En algún momento se la cobran. Y eso es terrible, es un espanto, pero con una perspectiva histórica, si uno lo ve, es la única cucarda que le falta. Lula estuvo preso. Perón estuvo preso. Y Pori y Yrigoyen estuvo preso. Le hicieron lo mismo que le hacen a ella. Y dejaron un legado histórico. Y Cristina va a dejar un legado histórico. Ahora, cuando ella dice, agarren el bastón del mariscal, está diciendo algo en serio. Que es, dejen de lloriquear Cristina, Cristina, Cristina. Es decir, ¿qué pasa? Que el movimiento popular no puede hacer un trasvasamiento generacional, que no pueda hacer un trasvasamiento político, que no logra dar pie con eso cuando tiene a la principal referencia planteándolo abiertamente, intentándolo abiertamente, hace años que viene intentando. Pero ¿no hubo un modo de construcción política a lo largo de todos estos años que quizás socavó la autonomía de ciertos dirigentes para tomar decisiones propias? Mirá, lo que yo podría decir es que la potencia intelectual y la capacidad política de Cristina está a años luz del 99% de los dirigentes que, insisto, les cuesta ilvanar tres o cuatro ideas. A los que ilvanan tres o cuatro ideas les cuesta comunicarse con la gente. A los que no les cuesta comunicarse con la gente son permeables de sus intereses fácticos. Es decir, ella conviene una serie de características que la convierten en un personaje histórico extraordinario como lo es. Pero lejos de eso, ella promovió un montón de dirigentes jóvenes. Axel, por ejemplo, digamos. Axel le transfirió una parte fundamental de su poder, de su construcción. A varios de los que estuvieron en la mesa el otro día también. Bueno, al propio Alberto. Alberto claramente es presidente por una decisión de Cristina. Insisto, a varios que después se hicieron macristas. Augusto fue ministro de Cristina, no existía antes. Entonces, el propio Massa, digo, después, sobre la subjetividad y la conciencia de cada uno de estos dirigentes, influye en otros factores. A ver, Juan, estás diciendo cosas muy interesantes, quiero volver un cachito atrás. Vos decís, bueno, esta no es manera de resolver una estrategia electoral o de próximo gobierno, eventualmente del frente de todos. Pues entonces, ¿cuál? Las PASO. Pero, esperá. Las PASO. Las PASO son el mecanismo que en un contexto como este... Y vos podés llegar a las PASO muy debilitado, y podés ser una carnicería, o podés llegar, no sé, con una entereza que para la gestión no se tuvo. Es la primera, o es una experiencia de frente bastante novedosa. Y además, por tu propia formación, en general, vos mirás positivamente la participación de cada uno de los espacios que lo conforman para opinar. Después deciden... Sí, pero no. Pero a ver, esa no es una... Vos entrás a esa mesa... El mismo día que estaba la... Yo no quiero criticar la mesa, porque no... Ya lo hiciste. El mismo día que estaba la mesa, la diputada Natalia Saracho estaba en una comisaría. Es diputada, es cartonera, es de Fiorito, es negra. En esa mesa no había ningún negro, ningún villero. Nadie de Fiorito. Esa no es una mesa representativa del movimiento popular en la Argentina. Es una mesa representativa de la partidocracia, de la politiquería o de la política superestructural. No es representativa de los sectores sociales de este país. No hay gente que viene de abajo, no hay gente... No existe eso. Que vive en una barriada... Coincido en el diagnóstico, pero digo dos cosas ahí. Que se realice esa mesa... Eso no es participación política. Pero la detención de Natalia Saracho no es responsabilidad de esa mesa en un punto. No, obvio que no es. Y segundo, para construir eso lleva tiempo y decisiones más profundas. Es expresa con paradojas, con metáforas, como muestra de historia, lo que sucede en la Argentina. Que la política está secuestrada por las clases medias altas y los sectores populares, aun cuando por un esfuerzo colectivo, como el que hizo nuestra organización, para que la diputada sea una cartonera de Fiorito y en un abogado de Barrio Norte, aún en esos casos sigue habiendo un clasismo, un racismo tremendo en la política, que no se respeta al artículo 69 de la Constitución, que son los fueros de una diputada, y en la Argentina eso no es un escándalo. Es decir, no fue primera página de ningún medio de comunicación, ni nuestro, más cercano a nuestro campo político, ni de la oposición, ni fue lo principal en los programas. Imagínate si hubiese sido cualquiera de los que estaban en la mesa. Hubiese sido un escándalo. Toda la política hubiese estado, desde luego, nobleza obliga, tengo que reconocer que Cristina agarró el teléfono y la llamó a Natalia Saracho y a algunos otros, Guado también, a algunos que otros más. Por esa falta de cobertura, recordemos, estaban fajando un pibe en Lanús, Natalia Saracho, la diputada nacional, lo ve, intercede, estaban pegando el patadón en la cabeza. Y ahí la llevan detenida. Y ahí la llevan detenida, cuatro horas. Le pegaron, la metieron en un patrullero de media hora, no podía respirar. Es decir, si no hubiese sido por la movilización de sus compañeros, la nuestra, etcétera, no salía y no lográbamos que la política logre resolver el problema de la villera, la cartonera, que además es diputada, dicho sea de paso. Entonces, los privilegios de la política también son privilegios de clase. Entonces, acá hay un problema, para mí, es que en esa mesa seguramente había cafecito, había Coca-Cola, había sanguchitos y la gente no tiene ni cafecito, ni Coca-Cola, ni sanguchitos. A mí me preocupa la mesa de los que no tienen cafecito, Coca-Cola y sanguchitos. Después, hay un mecanismo diseñado por el propio espacio político del cual yo soy parte, que es el Frente de Todos, que es una coalición, como vos bien decís, rara en la historia argentina. Esto no pasó, porque fue cambiando la dinámica política. Hay una coalición donde vos tenés desde el Partido Comunista, Pino Solanas estaba antes de fallecer, el peronismo ortodoxo, el peronismo de centro, un sector del radicalismo. Tenés todo, entonces es una coalición muy amplia que es una delimitación válida con la derecha fascista continental, el bolsonarismo argentino. Eso es esta coalición. Después, yo que soy parte de la coalición, ¿qué tengo que ver con masa? Yo no tengo nada que ver con masa. No creo que el pensamiento de Cristina tampoco tenga nada que ver con masa, aunque los intereses de algunos cristinistas empujen una solución en la que la política se resuelva con una candidatura de centro conservador, que es lo mismo que se hizo con Scioli, que es lo mismo que se hizo con Alberto y que es lo mismo que algunos están pensando que es de una gran estrategia política hacer con Sergio Massa. Nosotros estamos totalmente en contra de eso. Bueno, pero ahí es donde resurge la necesidad de una candidata o de un candidato o candidata como Cristina que represente eso. ¿Quién mejor puede representar eso que Cristina hoy en este momento? Pero Cristina ya dijo lo que dijo y además lo que dijo no es solamente marcar la proscripción que es muy importante sino una impugnación a la putrefacción del sistema de representación político, jurídico, legislativo que hay en este país. Es decir, Cristina decía una cosa muy interesante. Pero hay elecciones en octubre. hay que ir a las PASO, que vaya a Masa, que vaya a Alberto, que vaya a Guado y voy a ir yo también. Salvo que vaya a Guado ahí no, porque lo quiero mucho. Entonces lo voy a tener que votar a él. Pero... O sea, vos irías si no hubiera una representación... Como dijo este señor, como dijo el ministro Aníbal, cuando se abre la cosita para inscribirse, ¿se quiere inscribir a Alberto? Que se inscriba a Alberto. ¿Se quiere inscribir a Masa? Que se inscriba a Masa. ¿Me quiero inscribir yo? Me inscribo yo. Bueno, pero la idea es llegar, insisto, a esa PASO, no para que sea un debilitamiento del frente, sino todo lo contrario. Cambiando el chip. Y cambiar el chip implica basta de operaciones imbéciles en off y en on de los distintos sectores políticos, los que están en la gestión, concentranse en la gestión, que hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas que hacer en un montón de terrenos, en el terreno educativo que está el ministro. Que dicho sea de paso, me parece que este edificio se pueden construir unos 4 o 5 pisos más y hacer una muy buena escuela para los pibes más humildes, para los pibes de Villa 31, ya en este barrio quedaría interesante el contraste. Esto ya lo tenías planteado formalmente. es que ahora lo vi y dije, che, este es el lugar más caro de la ciudad, hay un piso solo, dos, está recontra, subo, aprovechado. Perdón el paréntesis. Es una de las cosas que voy a hacer cuando sea presidente. por eso hay que cuidarlo. Una de las cosas que voy a hacer cuando sea presidente. Por eso hay que cuidarlo porque lo quieren venderte, digo. Claro, no, no hay que permitir que se venda, pero hay que aprovecharlo más, hay que aprovecharlo más. Una escuela de periodismo, una secundaria técnica, tecnológica, qué sé yo, es un lugar espectacular. Perdón. Hay una escuela de televisión acá. Había, había en su momento, como proyecto. Bueno, tendría que haber. Una escuela de televisión, así para hacer series. te cambio, perdón, me quedé pensando un cachito de tema porque no quiero dejarlo pasar hablando de cosas que están muy fuera de agenda. Hubo una tercera columna de la séptima marcha a la vez condido por la soberanía. Sí. Que fue al aeropuerto, dimensiones del Jorge Newbery, más o menos, que tiene Luis. Sí. En la costa atlántica, playas doradas, si no me equivoco. Es tremendo eso, sí. Sierra Grande, si playas doradas, está ahí al lado. El tipo tiene un triángulo, ¿no? De, de coloniaje. Costa Atlántica, costa pacífica, estrecho de Magallanes. El lago escondido, Sierra Grande, donde está el aeropuerto, a mil kilómetros de la Malvinas, donde hay informe de las Fuerzas Armadas de que fueron y vinieron vuelos, y estrecho de Magallanes. Entiendo que no hay control de lo que pasa en ese momento. No hay control porque, esto es un problema que tenemos en la Argentina, nos roban todo. Todo. El litio. Ayer, López Obrador, que no es Fidel Castro, López Obrador, nacionalizó... Por decreto. Por decreto, el litio. Porque vos estás protegiendo a su pueblo. No es un problema ideológico, es proteger a tu pueblo. El litio, el agua, los hidrocarburos, el territorio, los alimentos, la costa, la frontera. Es decir, imaginate que va Juan Grabois y quiere comprar 20.000 hectáreas en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. ¿Vos pensás que los ingleses me van a dejar? No creo. No, bueno. Acá lo dejamos. Ni en la frontera ni en ningún lado. Ni en la frontera ni en ningún lado. Pero es una cosa que solamente puede pasar en un país donde no hay conciencia de la voracidad de los sectores de poder concentrado multinacionales sobre los recursos que tiene la Argentina y que están, insisto, entregados para la chacota. Entonces, eso es algo que el más mínimo sentido patriótico tiene que impulsar a que nuestros dirigentes de todos los partidos, porque esto es una cosa transversal, tenemos que defender. No podemos entregar así los recursos, el territorio, así que muy bien por los compañeros que fueron a visibilizar esta cosa escandalosa que en general se sabe poco, se sabe poco que tiene este triángulo de colonialidad a través de un testaferro que se llama Van Dittmark, que dicho sea de paso es el gerente de las empresas de él. Es el gerente de las empresas de él. Todas las ventas fueron ventas truchas, o sea, usaron nombres porque ese territorio en las dos zonas son zonas de seguridad. Entonces usaron testaferros argentinos y después de conseguir la autorización las transfirieron a nombre de Lewis. Bueno, eso es absolutamente ilegal, pero bueno, los fiscales que son tan rápidos para perseguir a los pobres nunca se les ocurre ver este tipo de cosas. ¿Por qué te parece que no termina de ser una causa nacional homogénea el hecho de que no se puede entrar a un lago que es patrimonio de argentinos y argentinas? La verdad me cuesta mucho entender, me cuesta mucho entender cómo permitimos esto. Pero bueno, es parte de las consecuencias de que exista tanto... Fíjate, hay dos tipos, Macri, Larreta, propio Sergio Massa, con todo respeto que me merece, un tipo que van los 4 de julio a la Embajada Norteamericana. Vos imaginate que un escenario posible es que haya un balotaje entre Larreta y Massa. El 80% del electorado argentino va a ser los amigos de la Embajada Norteamericana y eso está normalizado. Bueno, hubo una estrategia para lograr eso y atacar a Cristina, atacarla, 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 fue parte de esa estrategia, proscribirla es parte de esa estrategia porque Cristina es la única dirigente política competitiva que tenía una visión nacional y que se les plantaba, que se les paraba de manos. Es la única que representaba la mera posibilidad de tener una política como la que se tuvo con YPF, que es lo que tendríamos que hacer con Edenor, con Edesur, con El Litio, es decir, 51% público, 49% privado y ahí los capitales no tienen ningún problema en invertir porque lo que buscan es la ganancia. Ahora, los mismos capitales que buscan la ganancia en un esquema nacional como el de YPF buscan el saqueo cuando no se defienden los recursos y eso es lo que está pasando en nuestro país. Juan, gracias por haber venido. por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, me voy a charlar un minuto con Lubertoia, ya está el ministro Jaime Persig, el ministro de Educación para charlar de todo, para mejorar un poquito la calidad del debate sobre la educación en la Argentina, pero Lu tiene unos datos que también están muy fuera de agenda y preocupan mucho en la causa de Alesio. Sí, hoy se conoció particularmente a partir de una nota de Patricia Blanco en Infobae que, bueno, se están tomando una serie de recaudos en la causa de Alesio, ¿no? Estamos hablando de todo este armado que orbitaba alrededor de este falso abogado, Marcelo Sebastián Alesio, que tenía vínculos con agencias de espionaje, el Ministerio de Seguridad, bueno, Boradío, Estornelli, Bidón, el fiscal provincial. Bueno, ¿qué pasó? Apareció muerto el 19 de enero pasado uno de los personajes que, bueno, pululaban alrededor de Alesio. Estamos hablando de Eduardo Tispa Menti. ¿Quién es este señor? Bueno, además de Menti, en 2021 hubo otra muerte en esta causa que es la de Carlos Liniani, ¿sí? En ese momento se investigó porque apareció en una habitación cerrada con olor a gas, había cartas de despedida y en ese momento Estaban cerradas con cinta las endijas de las puertas y las ventanas. Sí, claro, y había cartas de despedida. En ese momento también la causa todavía estaba en Dolores, ¿te acordás que esta causa tramitó en Dolores? Bueno, pidieron la información y todo indicaba que era un suicidio, ¿no? Pero es algo que preocupa a los operadores judiciales porque en los próximos meses se va a tener que hacer un juicio y lo que se ve es que esta causa, bueno, viene como siempre complicada. Además, cuando a Alesio lo juzgaron en otra causa, también era por extorsión a un empresario, Gabriel Traficante, él dijo a mí me quieren suicidado. Eso dijo Alesio en su momento. Eso dijo Alesio, también dijo que había aparecido una soga en su celda, bueno, siempre se lo controló mucho en el Servicio Penitenciario Federal para evitar cualquier tema al respecto, ¿no? Bueno, por esto, por estos casos, la jueza Sabrina Námer del Tribunal Oral 8, que es el que tiene que juzgar toda esta trama alrededor de Alesio, dispuso una serie de medidas de seguridad para los que están privados de su libertad, como Marcelo D'Alesio, después está también privado de su libertad Aldo Sánchez, que era parte de la trama más vinculada al lavado de dinero, porque no solamente el espionaje, extorsión, exhibición de armas, sino también lavado de dinero y también pidieron seguridad para Rolando Barreiro, que era el compinche de Alesio, ex agente de la AFI, que está en su casa, O sea, el riesgo es que frente a la instancia de juicio oral donde tienen que atestiguar o por lo menos declarar y demostrarse estas cuestiones, estén silenciando gente. Sí, ese es el riesgo. La jueza Námar habla de estos dos casos, de Menti y de Lignani y también menciona a Natasha Haid, que falleció en febrero de 2019, que es cuando se está iniciando la causa, en ese momento en manos del doctor Alejo Ramos Padilla. Se supone la muerte por sobredosis. Sí, exactamente. A mí me parece que lo que rodea a los operadores judiciales es la voluntad de tomar recaudos, que no pase nada, pero hasta ahora todo viene indicando que son lo que podrían ser suicidios. No hay otros elementos en estas muertes que pudieran estar vinculados con la participación de terceros. En el caso de Haid, tampoco era imputada en la causa. Lo único que había era un informe en la computadora de Marcelo D'Alessio que decía, bueno, estaba tratando de averiguar, haciendo tareas de contrainteligencia para saber quién había estado detrás de la participación de Natacha en el programa de Mirta Legram. Sí, claro. Bueno, ¿quién es este Eduardo Menchi? A ver. Te lo resumo un poco. Era custodio chofer de D'Alessio. ¿Por qué D'Alessio tenía custodio chofer? Bueno, porque además hacía exhibición de armas. Cuando él iba a alguna operación, por ejemplo, la de Tevez, iba con los custodios muy armados y los presentaba como los custodios de la DEA. Claro, él se presentaba como agente de la DEA. Y iba con los custodios, ¿no? O sea, que no es cierto. Este personaje, Menchi también, D'Alessio, se lo presentaba a los periodistas y decía, este es el eslabón perdido entre Aníbal Fernández y el triple crimen. Ah, bueno. Bueno, esto lo han declarado periodistas en la causa. Se conocían desde el año 2005, hacía tareas de espionaje. Sí. Era un buen cobrador. Era un buen cobrador, lo dice el Rolo Barreiro. O sea, que también estaba ligado a estas tareas más extorsivas. Y después, ¿se acuerdan que Marcelo Sebastián D'Alessio venía haciendo tareas de espionaje y hablando con un alto agente de la Agencia Federal de Inteligencia con la promesa de que él iba a ingresar a la AFIL, iban a dar un cargo importante para investigar delitos complejos y a quién se quería llevar con él a Menchi? Que apareció muerto. El 19 de enero y lo conocemos porque en la última semana la jueza Námar del TOF 8 tomó una serie de medidas para asegurar a los imputados. Bien, bueno, ¿cómo siguen estas cosas? ¿Tiene fecha al comienzo del juicio? no tiene fecha. Bien. ¿Y Alesio, ¿sabés que se quedó sin abogado? Mirá vos. Le renunció al abogado que él lo representó desde el principio de la causa. ¿Qué quiere decir que la causa es muy compleja, había que estar en condiciones de salud, es raro? Es muy complejo como respuesta a todo. Es muy complejo. Gracias, Lu. Bueno, nos vamos al living. Ya estamos con el encuentro del ministro de Educación Jaime Persic. Tenemos un informe para presentar, no vamos a hablar solo de esto, pero sí tiene que ver con la discusión alrededor de la repitencia. la compartimos y charlamos con el ministro. Que los chicos puedan pasar de año en la provincia de Buenos Aires, un tema que se discutió en la provincia de Buenos Aires, con hasta 16 materias previas. O sea, podés deber años anteriores, ya no un año anterior, sino un par de años anteriores. La repitencia tiene 110 años en el sistema educativo. Imaginen los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, el mundo en 1910. El gobierno bonaerense flexibilizará las condiciones para pasar el año en la secundaria. Ya casi no hay repitencia. Cuanto más burros, mejor. La facilitación total. Totalmente. Cuanto más burros. Populismo educativo al máximo. Totalmente. Eso es populismo educativo. Cuanto más burros, mejor. El mérito no sirve para nada para este gobierno. ¿Entendés? Estudiar, trabajar, esforzarse, la cultura del trabajo, la cultura de la educación. El kirchnerismo hace ya 12 más 4, 16 años que viene destruyendo todos esos valores. Mal, 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 mal. Es un retroceso. La verdad es que si lo pensaron electoralmente es un error. Se perjudica sobre todo a los que más necesitan. Cuando vos instás al facilismo, esta lógica de Cetera, Varadel, Sileón, el kirchnerismo, de, bueno, siga, siga, no pasa nada. Todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Es falso. No proponemos el facilismo. Nadie debe aprobar lo que no sabe. Nadie que no apruebe todas las materias va a tener la posibilidad de egresar del secundario. El kirchnerismo hace ya 12 más 4, 16 años que viene destruyendo todos esos valores. Diputados, se levantó la sesión, pero por falta de quórums iba a votar la creación de nuevas universidades cuando los legisladores de Junto por el Cambio reclamaron a los gritos la suspensión al considerar que la sesión era inválida. Deciden no bajar al recinto siendo que se trata temas en los cuales ustedes habían estado comprometidos previamente. No, no, no hay tema. La agenda la hizo el Frente de Todos, convoca una sesión especial el Frente de Todos. Teníamos la ley realista para hoy también de nacionalización y creación de universidades. los que bregan y piden por la institución pública hoy se borraron. El kirchnerismo hace ya 12 más 4, 16 años que viene destruyendo todos esos valores. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Caer en la escuela pública. Ministro, gracias por venir a desiguales. Gracias por la invitación. Por esperarnos estos minutos. Al contrario. Estaba pensando más ya dijo Sileoni que era una propuesta para la discusión pero qué difícil es dar debates sobre modelos cuando todo queda en repetir sí o no o si sirve o qué significa es complejo ¿no? Mirá, yo te digo algo pero para meterle pimienta ¿no? Sí. La ciudad de Buenos Aires los primeros dos años de la secundaria no repetís y los otros tres o sea parecido a lo que proponía la provincia pero no es su opinión la resolución 970 dice que el ciclo básico de la secundaria primer y segundo que en la ciudad entras un año más tarde que en la provincia porque en la ciudad tenés primaria de 7 en la provincia tenés primaria de 6 dice textual es una unidad pedagógica por tanto vos la recorres no repetís no debés nada claro y después flexibilizaron ¿por qué? bueno porque en el mundo se discute mucho la repitencia que nosotros conocemos que ni siquiera es nosotros es este el microclima que se quiere generar opinando en Twitter eso se llamaba repitencia estructural ¿no? es este vos tenías que cursar 13 aprobabas 10 te llevabas 3 repetías ¿qué repetías las 13? era lo que como hicimos bueno yo digo hicimos yo soy más grande que todos ustedes pero así hacíamos la escuela el mundo va a otra cosa que se llama repitencia excepcional que es vos tenés que saber lo que tenés que saber tenés que acreditar que sabés matemática y si no sabés bueno ¿por qué no sabés? hay que esforzarse más hay que poner profesores a contraturno tutores, grupos y si no podés bueno ahí repetís eso que no sabés excepcionalmente no es la norma pero la discusión que ustedes presentan es más profunda ¿no? o sea la protección de la educación pública de la educación no es un problema de hablar en los medios es financiamiento es construir escuelas es distribuir netbooks es que los chicos tengan libros eso es lo salario de los maestros pero puede haber una discusión sobre la organización de la escuela pero en términos más profundos creo que las pruebas estandarizadas del 19 tanto aprender como las PISA mostraron que aquellos estudiantes que repiten después no mejoran su performance lo muestran las pruebas argentinas pero lo muestra la investigación en el mundo en todo el mundo se dice que la repitencia estructural no mejora los aprendizajes de los chicos lo que mejora de los aprendizajes de los chicos es estudiar más y enseñar más para eso o en todo caso me imagino yo investigar mejor qué es lo que está evitando está investigado hay que enseñar más tiempo más horas más días con más materiales por ejemplo ¿qué dice la investigación científica? dice relacionado con los rendimientos de los chicos las condiciones sociales el nivel educativo de los padres papá y mamá fundamentalmente de la mamá o sea por eso tiene por eso tiene tanta importancia los programas el fin la terminalidad de la secundaria de los adultos por eso tiene tanta importancia las becas para ir a la universidad las carreras terciarias por eso es tan importante es tan importante para los adultos que no lo pudieron hacer pero también es muy importante para los pibes para los hijos tercero la presencia de material pedagógico en casa y en la escuela libro, mapa laboratorio el nivel de capacitación de los padres la cantidad de años días y horas de clase todo lo otro es este discurso es twitter la realidad es con mucho éxito por eso digo la dificultad de armar un debate público público entre cuatro paredes por eso te digo primero no se puede discutir esto que son condiciones sociales profundas en un minuto en 140 caracteres requiere argumentos requiere discusión pero yo te digo algo nosotros tenemos un nivel de cobertura en la escuela secundaria muy importante más del 90% de los chicos a los 17 años están en la escuela al mismo tiempo que digo eso es no falta que aprendan no aprenden todo lo que tienen que aprender no falta que aprendan más no falta que más terminen la escuela con éxito que aprendan más bueno cómo vamos a hacer eso los que faltan la discusión es si repiten o no repiten o cómo construimos escuelas cómo hacemos más escuelas técnicas la Argentina tiene aproximadamente el 17% de sus pibes en la escuela técnica tiene ese 17% no es mitad de varones mitad de chicas entonces no falta que haya más chicas en la escuela técnica pero no falta que lleguemos al 30% esa no es la discusión que se plantea la discusión es que hay que hacer más escuelas técnicas tenemos 1500 hay que hacer 1500 escuelas técnicas más entonces es una discusión que hay que meterle argumentos es una discusión profunda es una discusión que requiere mucha inversión que requiere mucho tiempo no tiempo de discusión tiempo además de que lo que discutamos la implementación requiere mucho tiempo bueno una discusión en la educación seria es eso Nico Jaime presiento que voy a saber la respuesta pero digo volviendo a las repitencias y esto que vos decías de lo que cuando se necesita acompañamiento por ahí un profesor que te ayuda a terminar un montón de herramientas que sabemos no todas las clases sociales tienen la repitencia en términos porcentuales varía según clase social según según los barrios según educación privada según grandes centros urbanos o el interior de las provincias bueno yo la primera condición que dije antes es las condiciones sociales los más pobres repiten más pues si no suena un discurso muy meritócrata esto de bueno el que los más pobres repiten más por ejemplo los que tuvieron sala de tres o sea los que el estado les pudo garantizar la sala de tres en las pruebas de sexto grado o de secundaria les va mejor no a uno no a mí no a él estadísticamente a los pibes que tienen más años en la escuela les va mejor entonces ¿quién tiene más años en la escuela? bueno los que si el estado no lo ofrece lo pueden pagar entonces nosotros tenemos la obligación de escolarizar a todos los chicos de cuatro de universalizar la sala de tres de que haya más horas de clase en la primaria ¿por qué hay que igualar para arriba esto? vos tenés en la Argentina alrededor del 50% de los chicos que tiene sala de tres bueno ¿quiénes? conozco la respuesta te la pregunto a vos ¿quiénes son los que no van? bueno estadísticamente muy poquitos que la familia decide que los va a educar la familia estadísticamente son poquitos y el masivamente ¿quiénes son los que no van? los más pobres los que viven más alejados ahora ministro entiendo que a partir de este año hay una hora más de clase si nos puede contar algún detalle más de esto en la primaria pero pregunto esa hora más de clase ¿hay un para qué? porque tampoco me imagino que es solamente sumar por sumar porque si no estaríamos repitiendo lo que criticamos recién hay el 70% de las escuelas primarias ya el 70% de las escuelas primarias públicas argentinas el 27% o el primero de acuerdo a la provincia arrancan con una hora más de clase es un 25% más de hora vos tenías 4 horas tenés 5 es un 25% más de tiempo Jaime perdón ¿el modelo varía según la provincia quienes pusieron una hora más un día? ¿cómo se articula? no, no, es una hora más todos los días hay provincias que lo que hacen es adelantar la hora otros adelantan media hora y atrasan media hora siempre hablamos de la mañana fíjate el vicio de los adultos la mayor cantidad de pibes va a la tarde estadísticamente algunos atrasan una hora a la tarde le agregan de 5 a las 6 de la tarde está destinada a lengua y matemática y hay provincias que hacen de esas 5 horas que se agregan una hora es de lectura una hora es de taller de escritura una hora es de problema matemático y otra hora es lengua y matemática nosotros creemos que hay que consolidar esos aprendizajes que estructuran otros aprendizajes más complejos en la escuela por la comprensión de texto por ejemplo por ejemplo comprensión de texto expresión escrita expresión oral producción literaria juegos matemáticos pero también pensamiento lógico matemático bueno creemos que hay que consolidar eso vos fijate que en la secundaria después que también hay que empezar a pensar cómo extendemos el horario en la secundaria a los chicos en la escuela técnica les va mejor tienen taller tienen otras condiciones pero van 8 horas por día a la escuela entonces también hay una condición que hace que rindan más y rindan mejor hay un esfuerzo grande esos pibes se rompen el alma bueno hay que lograr pero insisto con esto no es cuantitativo la ecuación no es por más que lo cuantitativo es cualitativo nosotros le tenemos que ofrecer a los chicos más humildes las mismas condiciones que tienen los otros vos fijate hay pibes en Argentina que tienen 40 horas semanales bueno como nosotros vamos nivelando para arriba de 20 llevamos a 25 y muchas escuelas las llevamos a 30 o 32 horas no solo a 25 hay escuelas que teníamos la posibilidad que hicimos las llevamos a jornada más larga es lengua y matemática que son dos aprendizajes estructurantes de otros aprendizajes más complejos vos ves en secundaria pibes leyendo un texto de historia y a veces no es que no comprenden la historia es que no comprenden el texto entonces el aprendizaje de lengua y matemática lo que posibilita es otros aprendizajes mucho más complejos que la escuela también te tiene que asegurar Ministro me hice una listita de características del modelo educativo en la ciudad de Buenos Aires no es opinión es dato reducción presupuestaria la creación de la Unicaba que vino además con un ataque sistemático al cuerpo docente es decir los docentes como un obstáculo para mejorar la calidad educativa la reforma del estatuto docente la secundaria del futuro la privatización por distintas vías ¿qué se le contrapone como modelo a esto? porque está muy claro el modelo educativo de la ciudad yo te doy tres datos cuatro uno es libros para todos los pibes de la escuela pública libros de lengua y matemática personales para todos los pibes de la escuela pública conectar igualdad es una computadora para cada pibe de la escuela pública universidades nuevas nosotros proponemos y ahí estaba planteado universidades nacionales en donde no llega la universidad en la ciudad de Buenos Aires vos tenés la UBA la Universidad Nacional de las Artes la Universidad Tecnológica Nacional y tenés una gran cantidad de universidades privadas bueno nosotros tenemos que llegar a donde no llega la universidad universidades nuevas una hora más de clase construcción de jardines a veces parece que habláramos ellos proponían que iban a hacer tres mil jardines hicieron ciento cincuenta suspendieron el fútbol y hicieron ciento cincuenta nosotros llevamos más de trescientos jardines vamos a terminar la gestión haciendo más del doble con pandemia con problemas entonces hay un modelo de democratización cuando se suspendieron el fútbol lo recuerdo la política de fútbol para todos era sin fútbol para hacer jardines bueno fue sin fútbol y sin jardines el jardín cien escuelas técnicas ahí te lo digo así estamos construyendo cien escuelas técnicas el otro día se inauguró la escuela agrotécnica en Chivilcoy tenemos para inaugurar en Corrientes en Río Negro avanza muy fuerte la escuela técnica de San Miguel nosotros estamos construyendo cien escuelas técnicas públicas para que los chicos nuestros hijos puedan formarse como técnicos insisto tenemos que llegar al 30% una última pregunta sobre esto y después quiero preguntarle sobre el paritario docente que se cerró hace unos días ¿está bien que haya una política subnacional como la de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo puede ser cualquier otro distrito que vaya a contramano de la política nacional eso es federalismo ¿cómo se entiende? el federalismo educativo es el federalismo de nuestro país la Argentina no es preexistente a las provincias las 14 provincias que había en la Argentina un día decidieron construir un país acordate que antes de construir un país hubo guerras civiles muertos alianzas traiciones invasiones bueno esas 14 provincias dijeron bueno vamos a construir vamos a construir un país esas 14 provincias después se convirtieron en 23 pero ¿quién lo hacía eso? bueno el congreso autorizaba la creación de una nueva provincia esa provincia no le entregaron al gobierno nacional todas sus posibilidades no le dieron las escuelas las escuelas fue una ley la ley Laines 1905 que permitió que la nación construyera escuelas la dictadura transfirió bueno antes hubo otro momento en el frondisimo pero la dictadura transfirió a las provincias todas las escuelas primarias pero ya las provincias tenían sus escuelas primarias convivían las dos y en el 92 se transfirieron las secundarias y los institutos superiores y un montón de otras cosas y eso requería ahora un federalismo que hay que consensuarlo en un país que tiene un federalismo que es complejo porque vos tenés en dos distritos la mitad de la población y si sumás otros dos distritos tenés el 60% de la población argentina el 65% de la población el 70% del producto bruto interno que está concentrado en un lugar hay recursos naturales muy importantes estratégicos para la Argentina que están en otros lados hay necesidad y frontera entonces la verdad que requiere un acuerdo y un consenso federal que es muy importante y yo creo que lo que lo practicamos ¿qué valor político tiene haber acordado nuevamente una paritaria y que arranque las clases digamos una paritaria nacional una importancia enorme yo creo que primero faltan como pocas veces 10 días antes que empiecen las clases pudimos acordar la paritaria la paritaria es es un aumento del 33,5% al mes de julio con revisión en mayo es un aumento muy importante de los aportes del gobierno nacional yo te decía lo anterior está el federalismo pero la nación invierte muchísimo o sea las provincias son responsables pero la nación invierte muchísimo muchísimo en los salarios de los docentes creció de manera muy contundente el aporte nacional en los salarios de los maestros en lo peor del gobierno de Macri en el salario inicial de los maestros la incidencia del gobierno nacional era el 7,5% del salario hoy es más del 14 o sea se duplicó en nuestro gobierno el aporte nacional al salario de los maestros pero además hicimos crecer de manera contundente el programa nacional de compensación salarial docente para que ningún maestro en la Argentina cobre menos de 130 mil pesos por el cargo testigo que son maestros de jornada simple que recién se inicia que no tiene antigüedad 130 mil pesos inicial inicial a eso se le agrega en cada provincia tiene una realidad distinta pero el piso que empujas con esa decisión es muy importante el salario de los maestros hay que recomponerlo hay que recuperarlo porque tiene incidencia también en la calidad educativa con esa discusión yo señalo ahí porque está la tele que es todo lo que vi antes con algunos de los que hablaban ahí se redujo 20 puntos el salario de los docentes en términos reales y yo creo que hay que recuperarlo es estratégico para la educación argentina para mejorar la educación el salario de los docentes hay que mejorarlo hay que cuidarlo hay que mejorarlo y eso requiere de política pública de acuerdo también hay que decirlo ese ámbito que ustedes están mostrando no sé si sale yo lo veo detrás si se ve atrás en el eso es para la Argentina para la democracia argentina es central donde discuten libremente el estado las provincias eso es una muestra de federalismo contundente están los gremios todos los gremios con representación nacional los ministerios de educación de las provincias el consejo federal de educación y el ministerio de educación nacional nosotros además tuvimos la presencia de Alberto Fernández del presidente de la nación del ministro de economía de Sergio Massa porque la verdad que para el gobierno es muy importante lo que pasó ahí ministro gracias por haber venido gracias a ustedes vamos a un corte ya seguimos en desiguales muy bien seguimos en desiguales último bloque este jueves dicen que la comisión de juicio político a la corte puede estar muy picante es piso el movimiento porque porque han citado algunos de los secretarios de la corte suprema por ejemplo un histórico que es Cristian Abrita y bueno ¿qué función cumple un secretario de corte? y los secretarios son los que llevan en sí las causas los que laburan exactamente gracias por decirlo así cuando te dicen que el secretario por ejemplo hay algunos lugares que te dicen no el secretario solo firma no es así sabe conoce conoce las causas y bueno y las dinámicas me imagino exactamente y bueno hay mucha expectativa porque le van a preguntar bueno sobre los cuatro ministros pero también le van a preguntar sobre Silvio Robles ¿no? cuál es la prédica que tiene qué capacidad tiene de moldear las decisiones que se van tomando en el tribunal ¿están obligados a decir verdad? están obligados bueno hay que ver si se presentan todo indicaría que se van a presentar pero le contamos a Taylade el otro día están obligados a irse y a decir la verdad las dos cosas y lo van a buscar con un patrullero si no bueno yo creo que se van a presentar lo que hay que ver es cuánto van a contar hay dos secretarios también de la vocalidad de Horacio Rosati que están citados están convocados y lo que contaba ayer en la nota de etapa de página 12 Tunicolman es que hubo una especie de conclave y una serie de directivas sobre qué decir cuando le preguntaron lo juntaron a una habitación y le bajaron línea exactamente ¿pueden no decir nada? podrían ¿sabes que hace ahora no me anda literalmente lo manda al celular pero lo consulté hace poquito eso y me habían mandado el artículo de funcionamiento de la comisión en la cual no tienen que responder deben responder están obligados a responder tienen que responder algo ya me mandó un diputado muy importante yo quiero recordar que esto se puede ver en vivo por Diputados TV es un enorme avance para ser más participativas y públicas a las audiencias es esto se está tratando ni más ni menos que el juicio político a la corte y algunos sostienen yo me incluyo que es más de debatación el artículo el artículo 12 del reglamento de la comisión de juicio político remite directamente el artículo 247 del código penal que dice que si después de comparecer el testigo se negara a declararse dispondrá su arresto hasta por dos días bueno pero puede decir no sé o preferiría no opinar bueno nos fuimos mañana a desiguales 8 de la noche aquí ya con Lucilo Trujillo pasen lindos chau